ahí tengo tengo duraznos, cinduela, manzanas pero son de los que son bajitos o crecen grande no mucho, como ya son injertados es como las manzanas, mire, ya tiene ya traigo una papaya, ya traigo flores si, porque yo he visto así de duraznos así ve, pero se llena ajá, vas a entender tengo granadillas ya tiene, mire ah, pero esos son de otra clase son de aquella que tenía la Erika, va y los rosales, ¿a cómo los tiene? yo quiero, ay 25 al pan lo estoy dejando, el color que usted quiere ah, muy bien este de puño se llama baby este está bonito, ¿verdad? y solo de ese color tiene? ese color que está ahí, ah, sí, es diferente, va color píncipe en baby este está bonito una rosa y es igual, a 2 por 25 aquí le cuesta secarse primero seca uno y después seca otro así no es que yo en solo se cabe la rama me voy a llevar esta esta es de la misma con esta no, parece que no es sí, yo quisiera ir mire esta mire esta hermosura, mire mire ese color, se convierte en esto ah, es como un aranjadito, ¿verdad? más, un día de una semana que sería más negro sí yo quiero esta, ajá, en blanco no tiene así no, mamita, no es grande y esta blanquita mire, también mire el color palo ay, mire ese, pero yo blanquita quiero, blanco blanquita mire ese, en blanco mire ese, mire ese este, mira que bonito, ve mire y el duraz y el duraz anaranjadito ese está a 25 y en cuánto tiempo da? un otro año si es que ahorita porque no dejaron el paso ah lo que iban a hacer por camionada no nos dejaron yo desde ese año siempre traigo ya con cruz ¿la manzana? si bueno, hasta el otro año, papá yo me voy a comprar uno para sembrarlo en esto o compro, hay más grande también de esto el duraz no, hombre, el duraz no, voy a sembrar un traste de esto, te digo si, yo también tengo la misma verdad que, como no crece mucho porque tal vez no es esa donde es limón, mandarina, naranja ah, si entre más grande sea, más raíz tiene más raíz tiene, igualdad es cierto yo me voy a llevar uno cuando tiene más esto, que crece más ajá de este traste había uno más grande ¿los dos? si, esos dos y el duraz no voy a ver ahorita esos están eso le puedo vender el camote pero así como está está bien bonita para sembrar lo de un traste si, uno de esos, miren, el camote le crece si y le tira chibolitas y ahí le sale más, más y ahí puede uno sembrar saca ya le sale la chibolita ah ya tiene se le aparta la bolita es que así sale así está bien bonito tengo una marea también, miren, ese yo se los dejo sin cuenta este el que está en bolsa ese ya trae bastante semilla usted lo puede hacer ajá, sí, este, mira como que ella quiere dar florecita y deja solo en amarillo es igual, mira es igual no tiene mucha hoja tiene más flor ay, mira, este es Higo, mira 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 otra vez ya viene ya viene la florecita, mira ese está bonito, mira porque tiene de otro color yo también yo me voy a llevar una matita de esta ¿cuál tiene un? y ya solo una hay ah, no hay más ¿cuál durazno? de durazno no, aquí hay bastante esta, ve ¿a cómo dijo el durazno? a 25 y lo menos a 23 ah, estas son las ciruelas ciruelas pero a la maría a la maría es así, no la he probado a ver, no me dan ganas de probarla de la moradilla ajá, de la moradita no, no, no será que me llevó uno de esos también ¿y esa cómo, ustedes? ¿cuál? la de ciruela igual esa que el durazno igual esa pero cuál es la la moradita y la maría es diferente es diferente ah, es diferente y las manzanas que ya tienen si, ya tienen si no, mejor de manzana voy a llevar ¿y esa igual también el precio? esta 35 tengo una uva también uva ¿será que fue? hay de puño yo nunca aquí si no he visto uva ya enseño ¿a qué? hay de ser tengo esta, tengo la chiquita esta de manzana me lleva ¿y en cuánto me va a dejar la manzana? en 30 lo estoy dejando 30 qué bonita eso sí ya tiene su manzanita sí, estas dos me voy a llevar y las dos de rosa vas a llevar tanto que mirando allá hay que llevar mira gallina ya va a mascar un chilo pero esos pican o solo bien esos son picanos y no esos ¿tienes los tiene mamalita? mira son morados primero verde después morado y ahí en naranjadito se pone mi beso está rojo esta roja está muy bonita ¿cuál? la blanca ah sí ya tiene bastante botón ya a menos que regreso a tres más trastes esos más grandes para sembrar mi fruta voy a ir de una vez ah voy a dejar mis cosas aquí ajá sí y de esas no vas a llevar 5.70 ¿deja hasta los dejos mamita? deja tan bonita de ese traste que te dije que vi allá desde el largo ah para que se ríe y además ajá no mejor flores solo esas mejor después lo importante la fruta la fruta es más rica la ciruela después voy a llevar de esa clase pero en su estado yo los tengo pero solo camotitas sin flores así mira tiene rosada esta chula está bien bonita ajá no mejor mucho cuesta llevar también mejor otro día llevo pues bueno entonces solo eso voy a llevar continuamos aquí con el video ay no vengo cansadísima pesa pesan estas siembras regresé a comprar estos estos trastes más grandes compré paleta para echarle la arena la tierra ay no estoy cansadísima miren todo eso también ahí está subida y me falta una subida grande todavía miren hasta allá pasa la carretera ahí ya se dio un carro está pero cansadísimo porque pesa mucho ya se miran apenas los carros que pasan desde allá vengo para acá pero si vengo muy cansada mis hermanos ya se fueron ya llegaron a la casa porque no traían mucho peso Rosita me ayudó con unas cosas que traía y pues ya me traje esto pero pesa porque son cuatro dos rosales y y la la matita de de manzana y la de aquí ya voy a salir pero me falta les voy a mostrar un poquito mientras voy descansando aquí paré porque está alto y yo lo pude bajar bien buenas tardes ya me falta todo eso para ya ver está lejos pero bueno así que me cansé ya me falta esa subida y otro poco más y llego a la casa pero vale la pena miren mi fruta lo que más más me gusta y estos estos trastes son más grandecitos de estos estos son los que había comprado este y otro que lleva Rosita y estos son un poquito más grandes para que así siembro un palito de fruta en cada traste y en uno voy a sembrar los dos rosales para que se miren así bonito de dos colores o voy a sembrar uno y uno y cuando encuentre otro así como este lo siembro ahí y otro así vamos a ver como le hago pero por el momento ni siquiera he llegado a la casa ay no está lejísimo de la carretera por acá está lejos está retirado pero eso hay que caminar para ir al pueblo de Tecpán a comprar lo que uno necesita pero ya poco me falta ya casi voy a llegar ya está bien nublado baja que no llovió está nubladísimo bueno entonces voy a avisar este video por acá saludos y bendiciones a todas las personas que lo vayan a ver gracias siempre por el apoyo por el aprecio que nos tienen y el nene pues se quedó con mi mamá porque miren salir con niños cuesta y más con peso porque esto pesa bastante y yo vengo allá como pueda pero ya con niños cuesta entonces y como estaba bien nublado miren entonces mejor lo dejé con mi mamá solo le traigan su juguete porque siempre pide algo es verdad porque como el niño verdad siempre pregunta mami que me trajiste dice quiero ver mi sorpresa que me trajiste entonces entonces por eso le trajo algo para que él se quede tranquilo bueno nos vemos hasta la próxima ahí voy a hacer otro video enseñándole a Jeffrey a ver que va a decir de las manzanas se va a emocionar porque a él le encanta comer manzanas bueno nos vemos hasta la próxima